Cabeza, hermanos, no sabe cómo vetar porque en el Estatuto Orgánico, en el Reglamento Interno no hay vetos, porque nosotros no hemos hecho nada, porque nosotros hemos mostrado la lucha ante el pueblo. Y esta señora Susi, por la envidia, porque ella no ha podido liderar como nosotros, por eso este veto nos saca a nosotros, que las ex ejecutivas que hemos asumido en el golpe de Estado, hemos hecho respetar y hemos hecho recuperar la democracia. Gracias a nosotros, gracias a las ex ejecutivas, el David Chukiuanga, el Arce Catacora, están sentados en el Palacio, en el poder. Ahora aquí es su agradecimiento de él, vetar a las mujeres luchadores, a las ex ejecutivas, que hemos dado la fuerza y la valentía, hemos dado en el golpe de Estado, e incluso hemos sido golpeados, pegados, detenidos. Ahora aquí es la gracia del presidente, del vicepresidente, es eso, hacernos vetar, porque es su instrucción del David Chukiuanga esto. Porque nosotros somos leal al pueblo, nosotros somos leal y luchamos por el pueblo, pero ellos, ellos qué son, odian al pueblo, odian a la gente pobre, solo ellos velan sus bolsillos, por eso eso hoy en día hace hermanos. Y casi 10, 11 ejecutivas y centrales ejecutivas somos vetados. Y también actual departamental, unas dos palabras hablan del proceso de cambio, ya es vetado hermano. Esta es su instrucción de la señora Susy, a las provinciales, está dando una instrucción, alguien habla del proceso de cambio, alguien habla del hermano, ex presidente del hermano Evo, vetar, todo es veto para ella, pero con esto no va a salir, porque ella misma se está hundiendo al hacer eso. Ella como es ejecutiva departamental, debía de hacer de abajo, según el cargo, su secretario general, subcentral, central agraria, recién llega el veto al departamental, pero hoy en día no hay eso hermano. La Susy nos ha dividido, porque cuando yo era ejecutiva departamental, no había división, todas las organizaciones sociales erábamos unidos del proceso de cambio, como ha llegado la Susy pagando ese cargo, se la han comprado, ahora ha dividido porque ella no es del proceso de cambio. Vamos a asistir porque nosotros somos leales al pueblo, somos leales al proceso de cambio. Vamos a asistir y tiene que llevarse ese congreso en la hoqueña.